El día de ayer nos fuimos al estreno de la película de Alien Covenant en Cinemex, la película más reciente de esta saga dirigida por Ridley Scott, retomando este personaje terrorífico. Como siempre con el buen trato que nos ofrece el personal de Cinemex, al terminar la cinta nos acercamos con los espectadores y esto fue lo que nos comentaron. La magia del cine está en Cinemex.